La mamá del pelado la ganó porque la OEA declaró el gobierno colombiano culpable por la muerte de ese niño. Entonces eso, y ustedes los indígenas tienen ese problema más grave, porque si no son los paracos, son los guerrillos. Y si usted ayuna a los paracos, listo, y se ayuna al edito, malo, y se ayuna a la guerrilla, malo. Así es, así es. A mí me amenazaron los tres grupos, los cuatro grupos, la policía, el ejército, la guerrilla, los paracos, como es, la FARC, los GLN, los últimos los para. Y la mezcla de los mafiosos, de los laboratorios de la OCA también. O sea que el campesino, y sobre todo el indígena, que es el dueño de la tierra, termina siendo forastero en su propia tierra, y obviamente acusado por todos los bandos. Y usted cuando quiere ser neutra no lo puede ser, porque ahí está el problema del CRI, está con la gente de los MISAN, entonces hay unos problemas de los NASA por aquí, unas peleas tenaces, pero bueno, eso es lo que tenemos en el país. Yo me acuerdo cuando ellos llegaron acá, los NASA no los querían venir. Bueno, por aquí para arriba seguimos con más. ¿Ah, sí? Esto no se queda aquí. No, vamos, 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 mirad, lo antiguo. Esto es muy importante para enseñar a los líderes. ¿Usted conoce el acetato? Sí, sí. Bueno, esta es una pieza. Es un tapo.